A mí una vez un cuento, hace mucho tiempo atrás Hace tantos años que no me alcanzan los dedos para contar En tiempos de la abuela, de la tía, de mis abuelas, muy cerca del mar El gato con botas encontró un tesoro, que a Perusita se escondió del lobo Uh, ¿y qué pasó después? Uh, quiero que lo cuentes otra vez Brujas, elfos y cerditos, príncipes y ogros, zapatito de cristal Quiero más historias para dibujar Uh, ¿y qué pasó después? Uh, 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 cuentos de había una vez Las habichuelas mágicas Hola ¿Dina? Pancho Me parece que llegamos temprano ¿Y ahora qué hacemos? Ya sé, preparamos todo y sorprendemos a Dina ¡Sí! ¿Quién es más alto? ¿Fede o yo? Mmm, no sé, a ver No hagas trampa Estoy probando una cosa ¡Ay, qué lindo! Prepararon todo ¡Miren qué limpio está Pancho! ¿Qué hacían mientras nos esperaban? Estábamos viendo quién era el más alto, pero Nati hacía trampa Mentira, me puse en puntas de pie porque yo quiero ser bailarina ¡Qué lindo, Nati! ¿Y a vos, Fede, qué te gustaría ser? Mmm, no sé, después te digo Por supuesto ¿Y vos, Ciro? Quieres ser muy grande ¡Muy, muy alto! ¡Quieres ser gigante! ¿Quieren que les cuente un cuento donde hay un gigante? ¡Sí! A ver, acá está Jack Vivía con su madre, que era viuda, en una cabaña del bosque Con el tiempo fue empeorando la situación familiar Y la madre decidió mandar a Jack a la ciudad Para que allí intentase vender la única vaca que tenían El niño se puso en camino Llevando atado al animal con una cuerda Y se encontró con un hombre que llevaba un saquito de habichuelas ¡Son maravillosas! Si te gustan, te las daré a cambio de la vaca Así lo hizo Jack y volvió muy contento a su casa La viuda, enojada con la actitud del muchacho Tomó las habichuelas y las arrojó a la calle Después se puso a llorar Al día siguiente, cuando se levantó Jack Fue grande su sorpresa al ver que las habichuelas habían crecido Tanto durante la noche que las ramas se perdían de vista Jack se puso a trepar por la planta Y sube que sube, llegó a un país desconocido Entró en un castillo y vio a un malvado gigante Que tenía una gallina que ponía un huevo de oro cada vez que él se lo mandaba El niño esperó a que el gigante se durmiera Y tomando la gallina, escapó con ella Llegó a las ramas de las habichuelas Y descolgándose, tocó el suelo y entró en la cabaña La madre se puso muy contenta Así fueron vendiendo los huevos de oro Y con su producto, vivieron tranquilos mucho tiempo Hasta que la gallina se murió Y Jack tuvo que trepar por la planta otra vez Dirigiéndose al castillo del gigante Se escondió tras una cortina Y pudo observar cómo el dueño del castillo Iba contando monedas de oro Que sacaba de un bolsón de cuero En cuanto se durmió el gigante Jack salió y recogió el bolsón de oro Se echó a correr hacia la planta gigantesca Y bajó a su casa Así la viuda y su hijo tuvieron dinero Para seguir viviendo mucho tiempo Sin embargo, llegó un día En que el bolsón de cuero del dinero Quedó completamente vacío Jack se trepó por tercera vez a las ramas de la planta Y fue escalándolas hasta llegar a la cima Vio al ogro guardar en un cajón Una cajita que cada vez que se levantaba la tapa Dejaba caer una moneda de oro Cuando el gigante salió del espacio en el que se encontraba El niño tomó la cajita prodigiosa Y se la guardó Jack vio que el gigante Se tumbaba en un sofá Y un arpa ¡Oh, maravilla! Tocaba sola una delicada música Sin que mano alguna tocara sus cuerdas El gigante Mientras escuchaba aquella melodía Fue cayendo en el sueño Poco a poco Jack tomó el arpa Y echó a correr Pero el arpa estaba encantada Y al ser tomada por Jack Empezó a gritar ¡Oh, señor amo! ¡Despierte usted! ¡Que me roban! El gigante se despertó sobresaltado Y empezaron a llegar de nuevo Desde la calle Los gritos acusadores ¡Señor amo! ¡Que me roban! Viendo lo que ocurría El gigante salió en persecución de Jack Resonaban a espaldas del niño Los pasos del gigante Cuando ya en las ramas Empezaba a bajar Se daba mucha prisa Pero al mirar hacia la altura Vio que también el gigante Descendía hacia él No había tiempo que perder Así que Jack gritó a su madre Que estaba en casa Preparando la comida ¡Madre! ¡Tráigo mi lacha enseguida! ¡Que me persigue el gigante! Y fue la madre con el hacha Y Jack De un golpe Cortó el tronco de la bichuela Al caer El gigante se estrelló Y Jack y su madre Vivieron felices Con el producto de la cajita Que al abrirse Dejaba caer una moneda de oro Nunca más volvieron a crecer Las habichuelas Acá no dice nada más Mmm... Jack quiere ser un poquito alto No, un gigante ¡Ja, ja, ja! ¡Dina! Ya pensé que quiero ser Cuando sea grande Quiero contar cuentos como vos ¡Ay! ¡Yo también! ¡Y yo también! ¿Qué les parece Si vamos todos A tomar la merienda? ¡Sí! 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 ¡Sí!